Avalos Ramón. Villahermosa, Tabasco, 9 de agosto de 2012. A dos días de que se lleve a cabo la reunión del Consejo Nacional en donde se tomarán decisiones importantes para el Partido Acción Nacional, el dirigente estatal de este instituto político, Jorge Luis Avalos Ramón, detalló parte de la agenda local y nacional que se lleva a cabo en el Comité Directivo Estatal. En el marco de las actividades nacionales, detalló que como dirigente panista de Tabasco formará parte activa en la reunión de Consejo Nacional que se efectuará el próximo sábado y domingo en la Ciudad de México, en donde dijo, los panistas tienen claro el papel que desempeñan tanto el presidente Felipe Calderón como el líder nacional Gustavo Madero, el frente común que encabezamos los panistas es el nos lleve a conquistar nuevamente la confianza de los ciudadanos. En la parte local, comentó que estamos tendiendo los puentes de comunicación con las fuerzas políticas de la entidad, para lo cual iniciamos con un acercamiento en días pasados con el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, de forma institucional en busca de construir el bien de Tabasco y reiterar que Acción Nacional se conducirá como una oposición responsable y crítica. Por otra parte, informó que la capacitación a los próximos diputados locales panistas, Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez, fue programada por el Comité Ejecutivo Nacional para los días 15, 16 y 17 de este mes en la Ciudad de México, y precisó que será posterior a esta reunión cuando se continúe construyendo la agenda legislativa que encabezarán a partir del 1 de enero del próximo año. También, Ábalos Ramón dio a conocer que este miércoles se realizó una reunión de trabajo con todas las áreas del Comité Directivo Estatal, para reforzar la parte operativa del partido, teniendo como prioridad el continuar caminando por los municipios para fortalecer las estructuras municipales, para lo cual, indicó se ha planeado y está por confirmarse una reunión de los comités municipales con el secretario general adjunto de elecciones del PAN, Juan Manuel Oliva. Por último, dio la bienvenida a las candidaturas ciudadanas, aunque el líder estatal panista, agregó que este es sólo el primer paso, falta revisar la parte legislativa que de viabilidad a esta nueva alternativa para los ciudadanos.